Radio Natividad Canta, canta, camino a Belén Canta, canta, camino a Belén Radio Natividad les desea ¡Feliz Navidad y un bendecido año 2023! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! Vamos todos a creer que llegó la Navidad Vamos todos a cantar de la cantidad Somos la voz de Dios Y tú eres parte de Dios Y tú eres parte de Dios